Chiva hermanos, afortunadamente pudimos pasar a la final, a pesar de que el partido de hoy contra Leones Negros fue muy complicado, Leones Negros supo sobreponerse a Tapatío, sobre todo en los primeros minutos, como no tengo estadísticas, aquí les voy a mostrar dos jugadas claras que pudieron haber terminado en gol por parte de la UDG cuando el partido estaba 0-0, pero el dragón estuvo muy bien en general en el partido y nos pudo salvar en varias ocasiones. Afortunadamente cuando mejor estaba la UDG, Wilke pudo meter un golazo gracias a su corporeidad, gracias a ese 1-90 que tiene, sacó su cuerpo y se acomodó como pudo y pudo marcar el 1-0, es una bendición tenerlo en nuestras filas, no se nos puede ir. Un delantero de 1-90 mexicano solo existe el Memote y aparte del Memote existe ahora mismo Wilke, por el amor de Dios no lo dejemos ir tan fácil. ¿Qué más podemos agregar? El segundo gol es una maldita barbaridad, el equipo despertó completamente después del 1-0 y mete un golazo el jugador Ledesma, la verdad yo me quedé asombrado con la calidad de gol y dije, este pide primer equipo, porque la verdad el equipo se estaba gustando, estaban haciendo controles muy buenos, estaban haciendo filigranas, jueguecitos, se notaba la calidad del equipo en el campo, pero desgraciadamente cuando mejor estaba Tapatío vino el descuento por parte de la UDG antes de que terminara la primera parte y bueno, nos fuimos con el 2-1 en el descanso y parecía que Tapatío no se había caído abajo con el gol en contra en el último minuto, empezaron muy bien el segundo tiempo y tuvieron oportunidades para marcar el 3-1 pero después de esa gran oportunidad clara por parte del Tapatío, la UDG marcó el 2-2 que nos puso el partido muy complicado, realmente el Tapatío no pudo generar ninguna otra oportunidad en todo el segundo tiempo pero el equipo pudo aguantar y gracias a una gran actuación de su defensa y de su arquero, pudo mantener la ventaja global y así avanzamos a una nueva final en la que buscaremos la segunda contra el equipo de Zelaya vamos Tapatío, sé que ustedes pueden conseguir ese título